Haga frío, haga calor, sea verano, sea invierno, acá estamos, nos movemos con Alberto, estamos por suerte dentro de la cabina, pero movemos las piernas para no enfriarnos. La tocan arriba, en el ataque de Cerrito viene a cerrar, Lucas Correa entrega para Lucero, Lucero que amaga, lo presionan bien, Lucero engancha también bien, pero después le pega de derecha, muy abierto el pase, sin embargo lo consigue y se las lleva por la derecha, Ramis, enganchó para el medio, le ganó el marcador, pone la pelota en cortada, arriba, y va Morales, enganchó, está el gol, ha tocado el medio, Villar, gol, Villar, gol, Villar, gol. ¡Gol! 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 De cerro largo, Villar, de un arco al otro la jugada, el toque atrás para Lucero Álvarez, pareció que demoraba un poquito, nos pusimos todos nerviosos acá, pero enganchó muy bien, sacó la pelota arriba a la derecha, allá ganó Ramis, el pase arriba, y por el medio con un Cerrito muy mal parado, él toca las puertas del área, chica, toma y hacelo a vos, número 7, toma y hacelo a vos, Emiliano, tuyo a Villar, y Villar entró a tocarla al arco libre, llegó el milagro del gol en la noche fría del Palermo, y es gol azul y blanco, Cerrito 0, Cerro Largo 1. Una jugada, como decía recién Gerardo Nace justamente en los pies de Lucero Álvarez, que ante la exigencia de un atacante del Cerrito, logró desviar esa pelota por aire. Muy bien, la lleva el equipo de la Champions por derecha, el balón para Ramis, y Ramis que llega al fondo y la toca hacia atrás. Ahora, lo que se debe hacer cada vez que se llega a la leña de fondo, bueno, lo hace muy bien, perfectamente Ramis, y aparece de frente Emiliano Villar, lo descuidan, lo sueltan por un par de segundos, y el coloniense, que insisto, a mí me gusta muchísimo cómo juega, le está faltando confianza, le está faltando gol, marca por fin el tanto de apertura, para ponerle un poco más de tranquilidad, de mayor serenidad a un equipo a la chanca, reiteramos, carecía justamente de eficacia, no tenía contundencia, le faltaba gol, bueno, ese gol que no tenía justamente, aparece en los pies del coloniense Emiliano Villar. Informa, Matesur, un comercio diferente. Segundo gol de Emiliano Villar en esta temporada, 13 presencias, 564 minutos en cancha para el atacante de Cerro Largo. El Arachán ganando un partido que tenía que ganar, iba por más, Benguché en el área, Benguché en el área, Benguché de derecha, ¡largo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! Si estuviéramos en Uluvilla, capaz que la barra cantaba, ¡Hondureño, Hondureño, Hondureño! Fue a buscar la pelota larga por la derecha, entró al área, estaba para tocarla al medio, pensé que iba a hacer eso, y después pensé, ¡es goleador! Los goleadores ahí no perdonan, le va a pegar al arco, y le pegó nomás, cruzado, bajo y al segundo palo, ¡Hondureño, Hondureño, Hondureño! ¡42 iban! El hondureño Jorge Benguché ha liquidado el partido, Cerro Largo 2, Cerrito 0. Y absolutamente todos se los fueron a saludar, incluido el propio guardameta Lucero Álvarez, que cruzó prácticamente toda la cancha para abrazarlo a Benguché. Llegó por fin el gol, el tan anhelado tanto, que no se esperaba por corte de Jorge Benguché, qué bien que definió, qué bien que definió, ojalá esto le dé al hondureño la confianza para próximos partidos, era lo que le estaba faltando, había tenido oportunidades, no las había concretado, ya casi, acá define muy bien, cruzado, es cierto con la complicidad del guardameta Kevin Larrea, pero un disparo inaperable, inatajable, sin ningún tipo de duda, cuando todos esperaban el centro al medio para que ingresara un compañero de frente, incluso los propios defensores de Cerrito, Benguché probó, dijo, tiene que ser la mía, tiene que entrar, y entró, ajustada por entró, y con este gol del hondureño se cierra el partido.